este es el teleférico de sabana perdida aquí se transportan gente que van para los minas fue una obra del gobierno para agilizar el tránsito en la ciudad este modelo está hecho en bogotá y otras ciudades que transportan la persona vía aérea que lo pueden ver fácilmente y arriba abajo toda la mañana hacen desde arriba se puede ver el barrio se puede ver la persona cuando pasa y algo que lo puede apreciar toda la persona hay de diferentes colores blanco para destacar el colorido del teleférico de la ciudad en una mirada más para bater o te ve el reportó donde